Buenas noches América, escándalo en una de las congregaciones religiosas más poderosas de México que queda expuesta por su pederastia. Al menos ocho víctimas de acoso sexual acusan a los legionarios de Cristo en Cancún, al sur de México, de tener conocimiento de que un sacerdote de su escuela era un depredador sexual. Dos de las víctimas del sacerdote Fernando Martínez aseguran que la congregación continúa operando como una estructura mafiosa, según reporta el diario El País. Las víctimas recuerdan que el sacerdote Martínez tocaba sus piernas y sus partes íntimas mientras les preguntaba a las niñas, en ese entonces, de seis años, que si les gustaba. Los abusos ocurrieron en el Instituto Cumbres y, a pesar de tener al menos tres denuncias, la congregación había puesto a Martínez al frente de la institución. Las víctimas cuentan que, además de abusar de ellas, Martínez las obligaba a ver los abusos de otras niñas. Las metía en el cuarto de baño de la capilla y dejaba la puerta ajustada para que las demás se sentaran en primera fila y pudieran ver. La primera ola de denuncias fue en 1997, cuando ocho ex-legionarios señalaron por abuso sexual a Marcial Maciel, el fundador de la Legión y, muy cercano, el Papa Juan Pablo II. La acusación de Salazar forzó a la orden religiosa a abrir una investigación interna, cuya conclusión fue presentada el 22 de noviembre. El esfuerzo de transparencia demostró la magnitud del problema dentro de la congregación, en la que los legionarios revelan que, en el momento en que fue nombrado el director del Instituto Cumbres, que es una escuela que forma parte de una red internacional con presencia en 19 países, Martínez acumulaba ya denuncias por abuso sexual desde 1969. En resumen, desencadenó los esfuerzos de los religiosos por ocultar el caso durante cinco décadas y ha enfurecido a las víctimas que decidieron contar su historia por primera vez al diario El País. Una de las víctimas le dijo al rotativo que, y abro comillas, confiamos en la iglesia y al ver esto uno siente el engaño y vuelve a vivir el abuso. Es indignante y siguen siendo una estructura mafiosa que opera de la misma manera que hace 26 años. Cierro comillas. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Les saluda a Emiliana Molina hoy en lugar de Gustavo Legret y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, las detenciones de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos caen un 75% en seis meses. ¿Funciona la política de la Casa Blanca? Reino Unido decidirá futuro del Brexit a través de jornada electoral legislativa. ¿Qué le espera América Latina para el 2020 en comercio y desarrollo económico? Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Continuamos. El Departamento de Estado emite una actualización de recomendaciones de viaje para cada país del mundo y con un sistema de alerta del 1 al 4. Así describen los niveles, las circunstancias de cada país y el contexto de seguridad que allí encontrarán los viajeros. El 1 siendo menos peligroso y el 4 siendo la alerta más peligrosa y la que, de hecho, el Departamento de Estado recomienda simple y sencillamente no viajar a ese país. Dentro de los países en los cuales están estas alertas que emite el Departamento de Estado, hay cuatro de Latinoamérica. Todos los países son los siguientes. Nicaragua, país con una alerta de tres. O sea, el Departamento de Estado recomienda no viajar a Nicaragua por las manifestaciones que se viven desde el 2018 y por la dictadura de Daniel Ortega, que ha ocasionado la muerte de decenas de manifestantes. También está Honduras en esa lista con una categoría número 3. Le sigue Bolivia con categoría número 4 tras las recientes manifestaciones que explotaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, quien fue a asilarse a México y ahora se encuentra en Argentina. Y le sigue, por supuesto, Venezuela con una categoría también de número 4. El Departamento de Estado recomienda no viajar en lo absoluto a Venezuela por el trato que se le da a los estadounidenses una vez ingresan a ese país y por la dictadura y el régimen de Nicolás Maduro, que ya decenas de países y de funcionarios gubernamentales o organizaciones, pues ONGs y organizaciones también defensoras de derechos humanos han calificado como un narcoestado. Esas son las categorías que emite el Departamento de Estado. Por si tiene planes de viajar a alguno de esos países, pues reconsidere sus planes de Navidad. Y en otros temas, el Banco Interamericano de Desarrollo presenta estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe del 2020. Según el estudio que analiza el desempleo comercial de 25 países en la región, el valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe se contraerá a una tasa estimada de 2,4% en 2019, tras dos años de crecimiento robusto. Y pronostica que la tendencia a la baja en las exportaciones se mantendrá en los próximos meses. La caída respondió a los menores precios de exportación en un contexto de estancamiento de los volúmenes. El desempeño exportador se debilitó en casi todos los países de la región, pero el deterioro fue más marcado en el Caribe y Sudamérica. Ahora el riesgo para la región es caer en una trampa de bajo dinamismo comercial justo en el momento en que necesita sostener un crecimiento más sólido e inclusivo. Para analizar este tema más a fondo, nos acompaña a esta hora Paolo Giordano, él es economista principal del sector de comercio e integración del BID. Paolo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntenos por qué está entrando en esta tendencia latinoamérica y se pudo haber prevenido. Esta tendencia de desaceleración y de contracción del comercio latinoamericano se debe principalmente a una baja de precios, de los precios de los commodities que exporta la región, pero también a una desaceleración de los volúmenes exportados. Si se hubiera podido prevenir, en el corto plazo quizás no, porque eso tiene que ver con una desaceleración sincronizada de la economía mundial y una reducción de los precios, pero en el largo plazo sí, con una política de seguro que haga las exportaciones de la región menos dependientes de las materias primas y que se diversifique hacia sectores de mayor valor agregado. Paolo, ¿y cómo logra estabilizar a la región nuevamente un nivel de crecimiento como el que se vio en 2017 y 2018? Para relanzar el crecimiento en la región es fundamental relanzar el sector externo y por tanto las exportaciones. Entonces hay que poner las políticas de competitividad de los mercados mundiales al centro de la política de desarrollo de los países, en particular apuntando a la diversificación del patrón exportador yendo hacia productos de mayor valor agregado, menos dependiente de los vaivenes de la coyuntura mundial y de las subas y bajas de los precios internacionales. ¿Y esta tendencia tendrá un impacto en el resto del mundo? Esta misma tendencia se está viendo en todo el resto del mundo, el comercio mundial también se está contrayendo en términos de valores, entonces de alguna manera es independiente de lo que está pasando en América Latina. Sin embargo, en América Latina le impacta mucho porque, como lo dijimos, las exportaciones están muy concentradas en productos básicos que dependen de los vaivenes de la coyuntura mundial. Muchísimas gracias, Paolo Giordano, economista principal del sector de comercio e integración del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Y mientras tanto, en Estados Unidos la administración de Donald Trump celebra la pronta ratificación del Tratado Libre de Comercio, más conocido ahora como el T-MEC, tras casi un año de negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Hablamos con Hogan Gidley, el director de medios de comunicación de la administración de Donald Trump, que nos amplía un poco más sobre el tema y las noticias positivas que esto trae para la economía estadounidense, mexicana y también de Canadá. Ustedes van a avanzar con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que, ¿cuáles son los grandes cambios y planes para la administración? Mira, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un gran logro para la administración, pero es un gran logro para el pueblo estadounidense. Y esto fue terminado hace ocho meses. El presidente logró un nuevo acuerdo con Canadá y México y es un logro para él. Así que estábamos esperando que los demócratas se unieran, finalmente lo hicieron. Y va a hacer grandes cosas para nuestros granjeros, ganaderos, la industria de la manufactura, de automóviles. Y este es uno de los pilares de este presidente y su tiempo en la oficina. Y es una gran pieza y ha sido mejorar la economía. Y pese a que ha hecho otras cosas como el recorte de impuestos y todas estas ganancias en el mercado de las bolsas, esto es la cereza que le faltaba al pastel para los estadounidenses ahora que se acercan las fiestas. Es un gran día. ¿Y cómo se siente usted por el hecho de que ocho meses después de que fue renegociado y que fue aprobado por México, los demócratas salen y dicen que sí, que van a votar por este tratado? Bueno, es grandioso, son grandes noticias. Es una de las cosas de las que hemos estado hablando en el último año, que estamos avanzando en legislación, estamos haciendo cosas a favor del pueblo estadounidense y estábamos criticando a los demócratas por tanto tiempo porque este último año prácticamente ha sido desperdiciado. Ellos fueron elegidos para trabajar con este presidente, para trabajar en diferentes causas, en infraestructura, en los medicamentos de prescripción, en bajar los costos. Y yo sé que algunas personas querían una pausa porque estamos cerca de una elección, pero este presidente tiene una mentalidad de negocios y eso ha mostrado resultados positivos para el pueblo estadounidense, pero es algo que no se detiene. El presidente quiere seguir avanzando por el pueblo estadounidense, haciendo cosas que impacten a las familias en casa. No se trata de lo que pasa en este edificio y el tema democrático, donde las personas aquí se molestan todos los días, y no se trata de las personas en casa que realmente sienten los impactos positivos de esta política y de eso se trata. Uno de los argumentos de Trump ha sido que los demócratas no están legislando, están más preocupados por el impeachment. ¿Cómo se siente usted por el hecho de saber que esto ocurra el mismo día en que avanzaron con los artículos del impeachment? ¿Cree que es pura política? Sí, es absolutamente política y es política partidista, es terrible. Solo el lado izquierdista, los detractores, en realidad, los dos demócratas que votaron de nuestro lado en contra del impeachment, los republicanos están unidos, ellos entienden que esto es un panorama político. Y Nancy Pelosi dijo que había estado trabajando en esto dos años y medio, ella sabía los resultados, de hecho, ella mencionó públicamente que iba a avanzar con los artículos del impeachment antes de que se presentaran las transcripciones. Luego, cuando Jerry Nadler nos envía una carta y nos dice que quería que viniéramos y cooperáramos, ella avanza con los artículos del impeachment antes de que respondiéramos a la carta. Ella sabía lo que quería hacer y lo ha hecho. Y es un día triste porque no hiere a Donald Trump, hiere al pueblo estadounidense, como lo mencioné, ellos los que están ahí impidiendo que continúen los avances. Muchos de ellos dijeron que trabajarían con el presidente, que lograrían estas cosas, hablé de arreglar el sistema sanitario. Y ella no ha hecho nada de esto, estaba enfocada puramente en el panorama político partidista y creo que es obvio. Voy a decir esto, cuando viste las dos conferencias de prensa, lo primero que ella hizo sobre el impeachment, tenía personas detrás de ella que representaban la costa de New York, California, cuando viste la conferencia de prensa por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Eran personas de todo el país porque ha impactado a todos de manera positiva. Y el tema del impeachment es simplemente política y cacería de brujas. Y por último, ¿cuáles son las principales ganancias del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Sé que va a ayudar al pueblo estadounidense en la economía, pero ¿cuáles son las cosas de las que ustedes se sienten más orgullosos que han firmado aquí? Bueno, en realidad es un acuerdo mucho mejor para nuestros granjeros. Estaba haciendo algo de casa durante el Thanksgiving y me reuní con algunos granjeros y me dijeron que querían que este tratado se lograra porque sabían cuánto iba a impactar a sus familias. Ellos están emocionados por eso y además mucho de la industria de manufactura se asegura de que las cosas para la industria automovilística sean mejor. Y no olvidemos, no solo los demócratas y los detractores dijeron que esta economía vacía estaría dañada por este presidente, sino que lo opuesto ha ocurrido. Y dijeron que se irían los trabajos relacionados con la manufactura, que era algo del pasado y que no regresarían. Y hemos puesto 700.000 ahora de regreso en este país. Los números económicos son innegables y ha ayudado al pueblo estadounidense y eso es lo que el presidente quiere hacer y es lo que hace. Las últimas elecciones en Argentina fueron las más nacionalizadas desde los años 80. Los resultados de cada partido fueron similares en todo el territorio. El Frente de Todos metió a legisladores en todos los distritos, juntos por el cambio, en casi todos, y consenso federal en casi ninguno. Pero la grieta unificó al país, dice Andrés Malamud, autor del conflicto que viene no es ideológico en el diario La Nación de Argentina. Ante el ciudadano se presentan dos boletas, pero esas boletas agrupan partidos o facciones muy diversas. El Frente de Todos junta al mundo del salario, con el mundo del subsidio representado por los sindicatos, con el mundo del subsidio representado por las organizaciones sociales. Juntos por el cambio, amontona a quienes rechazan al peronismo por su componente autoritario, con quienes lo rechazan por su componente popular. La estabilidad de cada alianza dependerá de la habilidad propia y de la sobrevivencia ajena. Y así inicia el nuevo gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Por eso esta es nuestra lectura recomendada de hoy. La grieta también unificó a los partidos. Cuando una competencia es pareja, el que se divide, pierde. La creación de Cambiemos fue la respuesta inteligente ante la fortaleza kirchnerista. La unidad del peronismo fue la respuesta inteligente ante la fortaleza cambiemista. Los aciertos del rival nos fuerzan a ser mejores. El renacido bipartidismo argentino es producto del aspaso y del aprendizaje democrático, no de la casualidad. Pero el bipartidismo vive en el electorado, no en la dirigencia. Ante el ciudadano se presentan dos boletas, pero esas boletas agrupan partidos o facciones muy diversas. El Frente de Todos junta al mundo del salario, representado por los sindicatos, con el mundo del subsidio representado por las organizaciones sociales. Juntos por el cambio, amontona a quienes rechazan al peronismo por su componente autoritario, con quienes lo rechazan por su componente popular. La estabilidad de cada alianza dependerá de la habilidad propia y de la sobrevivencia ajena. Y de Argentina pasamos a una nota en positiva. Es la última luna llena de la década y será esta noche a las 12 y 12 de la mañana, hora de la costa este. Esta luna llena en particular se llama la luna de la noche larga o la luna fría, porque normalmente ocurre en diciembre justo al comienzo del invierno, o sea, después del 20 de diciembre, lo cual indica que las noches comienzan a alargarse y que se convierten en noches mucho más frías. Así que vaya a ver la luna esta noche. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder. Vamos a nos ir a noticias de inmigración, porque el número de los inmigrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos disminuyó esta semana en un 75% en los últimos seis meses. Esto en gran parte se debe a los acuerdos que ha logrado la administración de Donald Trump, en especial acuerdos como el que logró con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, donde logró que AMLO reforzara los controles extranjeros y que militarizara su frontera también para así evitar que muchos inmigrantes ingresaran a la Unión Americana de forma irregular. Para hablar un poco más de este tema, nos acompaña a esta hora María Peña. Es periodista de Telemundo Digital y un experto también en temas migratorios. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. María, bueno, tú estuviste de hecho en esta rueda de prensa cuando anunciaron el hecho de que estas cifras han disminuido en un 75%. ¿A qué se debe y cómo ves este panorama? Bueno, en la rueda de prensa el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras, Mark Morgan, dijo que efectivamente ha habido un descenso del 75% respecto a mayo, que fue cuando fue el pico, digamos, de la crisis migratoria. Y él le atribuyó parte de eso al programa Quédate en México, un programa ideado y puesto en marcha por Estados Unidos en enero pasado para obligar a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano, específicamente en las ciudades fronterizas, frontera de Estados Unidos con México. Sin embargo, el otro argumento que hacía él es que a pesar de ese descenso significativo, siguen los cruces ilegales y supuestamente por la situación de resquicios legales que el Congreso no ha logrado eliminar. ¿A qué se refería él? Bueno, precisamente que la gente sigue viniendo con la creencia de que si cruzan con un menor de edad, Estados Unidos les va a dar paso libre. Entonces, Morgan fue muy enfático al decir, no les vamos a dar paso libre, cuando sean detenidos van a ser puestos en trámites de deportación si no tienen casos de asilo válidos. Lo que él estaba, se estaba refiriendo a la política de que normalmente antes, si a un inmigrante indocumentado lo detenían en la frontera, pues lo soltaban para luego procesarlo mediante los tribunales de inmigración. Catch and release en inglés, atrapar y soltar. Entonces, él dijo que se acabó ya esa política, no importa si vienen con niños, los van a detener y los van a poner en trámites de deportación. Ese fue el otro gran argumento que hizo él, que este descenso se debe a la colaboración de México, a que eliminaron esa política migratoria de atrapar y soltar en el territorio americano. Y en tercer punto, los acuerdos de cooperación con Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del Triángulo del Norte, que más inmigración ilegal han registrado en los últimos tiempos. El otro gran argumento que hizo Morgan es que, a pesar de todos esos logros, sigue habiendo una crisis migratoria que el Congreso tiene que atender. Y la fórmula que ellos creen que debe ser la correcta en este caso es que el Congreso elimine, por ejemplo, el Acuerdo Flores de 1997, que prohíbe que los menores puedan estar detenidos más de 20 días. Es, obviamente, como siempre ha sido a través de la historia de Estados Unidos, un asunto muy polémico. La política migratoria de Estados Unidos siempre ha creado polémica. No logras contentar a todos los bandos en el debate migratorio. Pero yo creo que aquí, fundamentalmente, no debemos olvidar que todo esto se debe, en buena medida, a que el Congreso nunca ha tomado con seriedad el problema de la inmigración ilegal. La última vez que el Congreso aprobó una reforma migratoria fue en el 2013, pero se aprobó en el Senado de forma abrumadora. María, y hablando precisamente de esos acuerdos de cooperación con los países del Triángulo Norte que mencionas, y el acuerdo de cooperación que logró Trump con Andrés Manuel López Obrador, esto igual no da una solución de fondo, como tú mencionas, al problema migratorio, ¿no? Porque si bien AMLO militarizó la frontera y los inmigrantes están esperando justo en las ciudades del sur o del norte de México, están muchos esperando en carpas. Y igual aún están esperando poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, si bien vemos los números acá en Estados Unidos disminuir, en realidad no se está solucionando el problema de fondo. Y una vez acaben estas políticas, pues el número puede volver a surgir rápidamente. Y no solo eso, sino que fueron acuerdos forzados porque Trump iba a aplicar aranceles a México. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema de fondo? Morgan reconoció que esto no es una situación que si bien agradecen y aplauden la colaboración de México, México se convirtió prácticamente en ese muro virtual para frenar el paso de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Morgan reconoció que esta no es una solución viable a largo plazo porque en cualquier momento puede haber otro aumento de los cruces ilegales. Entonces, volvió a insistir que el Congreso tiene que resolver esto de forma definitiva, pero eliminando lo que ellos consideran como resquicios legales, como el Acuerdo Flores de 1997. Y la otra cosa es que obviamente dicen que los contrabandistas están utilizando a los niños como escudo para poder ingresar ilegalmente acá y que por eso también ya no están haciendo esas exenciones. Las familias que entran con menores igual van a tener trámites de deportación si no reúnen los requisitos para un caso de asilo. Lo lamentable de todo esto es que ya hay informes de grupos humanitarios de que incluso personas que tienen casos de asilo válidos ya confirmados por un juez de inmigración están empezando a ser regresados a México donde enfrentan situaciones de máximo peligro. La respuesta de la administración Trump es que aquellos inmigrantes que se salen de los albergues y vuelven a reconectarse con los contrabandistas, pues obviamente son los que están en mayor peligro. Los grupos humanitarios dicen que eso es un argumento falso porque de los... Por ejemplo, la semana pasada salió un informe muy grande de Human Rights First que decía que de los 14 albergues que visitaron, solo uno tenía presencia de seguridad proveída por el gobierno mexicano. Y ha habido informes de secuestros, de violaciones, de asaltos. Situación que obviamente obliga a muchos a salirse de los albergues y tratar de hacer otra vez ese intento de un cruce ilegal. Es una situación que obviamente a largo plazo es inviable, pero aquí la respuesta vuelve a redundar. Digamos, la pelota queda en el techo del Congreso. ¿Qué va a hacer el Congreso para ponerle una solución definitiva a un problema humanitario, un problema que no está respondiendo a por qué la gente se sale de sus países? Obviamente es un problema, es un tópico que también está en la contienda presidencial. Todos los candidatos demócratas han presentado sus propias propuestas. Obviamente son diametralmente opuestas a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Que también está usándolo como un arma electoral para su reelección el próximo año. Claro, y que de hecho si lo vemos como lo que él lo está utilizando, como el arma electoral para ganar las elecciones, pues esto le funciona con su base. Porque sí, es un problema humanitario. Sí, de pronto obviamente está violando derechos humanos y se están viendo casos extremos como los que mencionabas en la frontera de los acosos, los robos, las violaciones, los secuestros. Pero al final del día Trump está dándole a su base lo que su base quiere, bajando los números. Exactamente. Hubo, por ejemplo, el presidente Barack Obama o el presidente George Bush. En la última década hubo más deportaciones que las que ha habido hasta la fecha bajo la administración Trump. Eso se debe en parte a estos acuerdos que le están ayudando a frenar el paso de inmigrantes indocumentados de Centroamérica. Y el hecho de que ha habido un reforzamiento también del lado estadounidense de la frontera. Ahora mismo tenemos 6.500 soldados, muchos de ellos miembros en activo, que están ayudando a resguardar la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México. O sea, que hay varios elementos ahí de por qué los cruces han bajado con la administración Trump. Y como tú bien decías, él quiere demostrarle a su base que está cumpliendo con las promesas que hizo. Por ejemplo, con el muro, a pesar de que él prometió un muro de punta a punta en la frontera, Morgan dijo el lunes que ya se han construido 90 millas de muro donde antes no existía nada. El resto han sido reemplazos de barreras ya existentes. La traba que tiene ahora la administración Trump respecto al muro es que tiene demandas, demandas por el uso de terrenos privados para la construcción del muro, demandas de grupos humanitarios también por el daño que supone el muro para la protección ambiental, para el ecosistema. En fin, va teniendo trabas en el sistema judicial, pero la administración se ha puesto la meta de construir 450 millas para finales del próximo año, que va a coincidir obviamente con las elecciones presidenciales. Y son un poco más de 2 mil millas en la frontera entre México y Estados Unidos. Es que parte del problema, si tú has estado en la frontera, es que hay tramos de la frontera donde es imposible poner barreras físicas. Por una topografía muy accidentada, especialmente en zonas de Texas y Arizona. Entonces, lo que hay ahora es que están reemplazando vallas ya existentes. Y como decía Morgan el lunes, se han construido 90 millas de construcción nueva. María, por otro lado, ¿bajo qué condiciones se da para los inmigrantes esta disminución que logra la administración de Donald Trump? Ejemplos como los que mencionabas en la frontera en los albergues mexicanos. Pero, ¿qué otras condiciones vemos, por ejemplo, en los centros de detención acá en Estados Unidos o en la misma frontera? Bueno, ahora, por ejemplo, durante mucho tiempo se habló y se le dio mucha cobertura mediática a las imágenes, a las anécdotas, a los casos documentados de niños encerrados en jaulas. Eso ya no está ocurriendo en el sentido de que ahora, también por la intervención de los tribunales, ahora la administración no puede separar a los niños de sus padres, sino que la alternativa que dieron es, bueno, si no los podemos separar, los vamos a mantener detenidos juntos. Claro. Entonces, ahora están las familias que son detenidas juntas, por el acuerdo Flores, los niños no pueden estar detenidos más de 20 días, con lo cual estas familias tienen unas citas en los tribunales de inmigración y tienen que comparecer. Si pierden su caso, pues afrontan la deportación. Claro. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que todo el énfasis está ahora en el programa de Quédate en México. En México, según cifras oficiales, han mandado a México a alrededor de 55 mil solicitantes de asilo. Pero eso por encima de los que ya han mandado de forma regular, por ejemplo, ICE deportó a más de 120 mil mexicanos en el año fiscal 2019, es un proceso diferente a cómo se trata a los solicitantes de asilo. Pero en resumidas cuentas, los grupos humanitarios dicen que siguen habiendo trabas para los que solicitan asilo, condiciones de peligrosidad mientras esperan la resolución de sus casos. Y la gran pregunta, digamos, millonaria que nadie responde es, ¿qué se está haciendo para que en Centroamérica mejoren las condiciones para que la gente no quiera siquiera intentar ese cruce peligroso? Claro. Esa es una parte de toda esta ecuación, de esta complicadísima ecuación, que nadie está respondiendo. Porque, bien, los países firmaron estos acuerdos y parte de esos acuerdos es mejorar las condiciones sobre el terreno para que la gente no tenga que salir de sus hogares. Eso no se le ha dado mucha cobertura, pero es que en parte es porque los niveles de violencia en esos países siguen inaceptablemente altos. Entonces la gente sigue emigrando, pese a esos acuerdos, la gente sigue emigrando por condiciones de la violencia, de las pandillas, de la pobreza extrema. Y ese es un gran quebradero de cabeza tanto para esta administración como para esos respectivos gobiernos. Claro, y esos países del Triángulo Norte que mencionas son de hecho algunos de los países más peligrosos en el mundo y en Latinoamérica. Ya para culminar, María, esos acuerdos de tercer país seguro que las administraciones están llamando acuerdos de cooperación por la alarma que generó la firma de esto, pues porque precisamente no son países seguros y son países de donde están migrando las mismas personas que intentan llegar a Estados Unidos. ¿Cómo se ven afectados estos tres países con los acuerdos que exige Trump y que ha intentado imponer sobre los países? Bueno, en parte para ellos es una gran carga económica porque también otra cosa que no se está dando, digamos, mucho análisis es si tienen que bregar con la gente que pasa por esos territorios. No se está hablando, por ejemplo, del fenómeno, del creciente fenómeno de migrantes que vienen de fuera, vienen de Asia, de África, de Medio Oriente, los que llaman migrantes extracontinentales. La administración Trump no ha dado una respuesta firme y clara sobre qué va a pasar con esos migrantes dentro de esos acuerdos. Porque recuerda que también se les tiene que proveer ayuda humanitaria y eso supone un gasto para todos estos gobiernos. Y gastos que no tienen, ¿no? Sí, entonces es una situación muy delicada, muy difícil, no es algo que tenga una respuesta fácil, pero yo sigo insistiendo en que la respuesta definitiva la tiene que dar el Congreso estadounidense y hasta ahora no lo ha hecho. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Gracias. Y la respuesta está entonces ahora en manos del Congreso estadounidense. Veremos si actuarán y por lo menos si lo harán antes de las próximas elecciones presidenciales, que pues lo veo difícil. Con esto vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Y continuamos con esta edición de Cuestión de Poder. Hay elecciones en el Reino Unido. De hecho, las encuestas reducen la ventaja de Boris Johnson a la recta final de la campaña. Y la diferencia prevista pues no asegura una mayoría al partido conservador, así que este partido pues podría tener problemas. Ahora, para analizar un poco más este tema a fondo, nos acompaña a esta hora Óscar Guardiola. Él es escritor y analista político. Óscar, bienvenido. Es un placer estar con ustedes. Óscar, para iniciar y darle contexto a estas personas, pues por ejemplo en Latinoamérica, un televidente que no esté siguiendo al pie de la letra la situación en el Reino Unido. ¿Cómo hemos llegado a estos nuevos comicios? Hemos llegado a estos nuevos comicios de manera muy rápida. Los últimos tuvieron lugar en el 2017 y significaron ya una pérdida sensible para el partido conservador que no ha podido resolver la salida de Gran Bretaña del Reino Unido. Brexit es la razón por la cual han sido llamadas nuevas elecciones. Entonces, pues los conservadores perciben que la composición actual del Parlamento no les permitiría aprobar su acuerdo de salida de la Unión Europea. Boris Johnson es un líder más que no ha logrado sacar adelante su pacto con Bruselas. ¿Qué otros líderes hemos visto en este mismo puesto y en este mismo enredo? ¿Y por cuánto tiempo va a continuar la polémica del Brexit, que está no solo dividiendo al país, sino causando caos a nivel mundial? En general podría decirse que todos los líderes del Partido Conservador después de Margaret Thatcher, es decir, desde John Mayer, pasando por David Cameron, por supuesto Teresa Mayer, quien tuvo que dimitir al liderazgo del Partido Conservador y por consiguiente a su cargo como primera ministra este año. Y ahora parecería que también Boris Johnson. Johnson es de cualquier manera una figura muy divisiva y en realidad el tema de Brexit ha dividido por la mitad a la ciudadanía del Reino Unido. Y es por eso que al parecer no cabe pensar que haya una salida fácil. Y quizás parte de los problemas con los que se ha encontrado el Partido Conservador tiene que ver con el hecho de que su actual líder, Boris Johnson, ha pretendido que la salida de la Unión Europea es una cuestión fácil, que ya existe un acuerdo que es, como lo dice él, fantástico y que sería muy fácil ponerlo en práctica. La mitad de la ciudadanía británica parece no acordar con él. Y si él está diciendo que tiene un pacto o un acuerdo que le daría la salida del Reino Unido, una salida fácil, como lo mencionabas, ¿por qué no lo han podido lograr líderes en un pasado? ¿Qué es lo que más los está deteniendo de lograr esta salida del Reino Unido? Aquí habría que tomar en cuenta al menos dos elementos. De una parte, para decirlo de manera un poco compleja, Brexit no es Brexit. En la política local, Brexit se ha convertido en una suerte de máscara detrás de la cual se esconden numerosas frustraciones de diversos sectores de la ciudadanía británica, en particular del norte de Inglaterra, que ha sido dejado atrás por la globalización y a las medidas de austeridad económica que ha venido poniendo en práctica el gobierno conservador desde hace ya casi ocho años. De otra parte, el Brexit que tiene que ver con la separación entre Gran Bretaña y el Reino Unido es una cuestión sumamente compleja, tanto políticamente lo que tiene que ver con, por ejemplo, los acuerdos de paz de Viernes Santo en Irlanda del Norte, como la posibilidad de un colapso económico en toda la Unión Británica. Estos elementos diversos convergen de tal manera que hacen en realidad imposible el que pueda llegarse a un acuerdo concreto, estable, sencillo, acerca del Brexit más deseable. ¿Y por qué, por ejemplo, mandar a unas urnas o unos comicios por un nuevo líder? ¿De pronto no sería un poco positivo o ayudaría al país enviar urnas o comicios para votar nuevamente por el Brexit o para que nunca hubiera Brexit, de cierta manera, no? Pues esta última es la propuesta que adelanta no solo el partido de oposición, el partido laborista, sino también los demás partidos de la oposición, los liberales demócratas, el partido nacionalista escocés, el partido verde, casi todos los demás partidos de la oposición están proponiendo que se llegue a un tipo de acuerdo diferente, un tipo de acuerdo que se ha llevado a las urnas y que se ha votado por la gente por segunda vez. Pues se entiende también que el primer referendo sobre Brexit en realidad tuvo lugar sin que los electores supiesen, que no tuviesen la menor idea acerca de lo que se trataba, la separación de la Unión Europea. Y es precisamente la decisión que vamos a resolver, seguramente haber resuelto el día de hoy. O bien un tipo de acuerdo que sería puesto a un segundo referendo, o bien el acuerdo al que ya ha llegado el Partido Conservador, que en la opinión de la mayoría de los miembros del Parlamento es un pésimo acuerdo, sería pésimo para la economía y para la política nacional británica. Y es entre esas dos alternativas entre las cuales decidirá esta noche la ciudadanía británica. Oscar, ¿y qué posibles alianzas se prevén después de estas elecciones aquí en el Reino Unido? Dependerá, por supuesto, del resultado final de las elecciones. Si el Partido Conservador alcanza una mayoría, al menos una que le permita gobernar con un número de parlamentarios minoritario, configurándose en un gobierno de minorías, quizás no necesitaría mayores alianzas. La alianza que lo había venido sosteniendo es con los unionistas irlandeses. Pero los unionistas irlandeses se sienten traicionados por el acuerdo al que llegó Boris Johnson con Bruselas. Así que el Partido Conservador ya no tiene ni siquiera esa posibilidad de alianzas. Si por el contrario no tiene una mayoría suficiente, cabe entonces la posibilidad de que liderados quizás por el Partido Laborista en manos del socialista Jeremy Corbyn, se configure una suerte de alianza en primer lugar con el Partido Nacionalista Escocés y o posiblemente también con el Partido Verde. Y cabe pensar hasta la posibilidad de una alianza con los liberales demócratas que si bien no gustan del líder laborista, por supuesto están de acuerdo con el Partido Laborista en lo que hace a evitar una salida drástica de la Unión Europea. Y hablando de Jeremy Corbyn, pues pese a que ha ido acortando la distancia en múltiples de las encuestas, el líder laborista aún no está encabezando ni una sola encuesta. ¿Quién es el favorito? Por ahora y de acuerdo con las encuestas, el favorito es Boris Johnson. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos, y esto es sorprendente en verdad, en los últimos tres o cuatro días, la diferencia que tenía el Partido Conservador que era de casi diez puntos, o en algunas encuestas más de diez puntos, se ha acortado a o bien seis, de acuerdo con algunas, o hasta tres, lo que indicaría un empate técnico. Así que si bien es cierto que el líder laborista no ha encabezado hasta el momento ninguna de las encuestas, también lo es cierto que ese fue exactamente el caso en el 2017, cuando el Partido Laborista obtuvo una votación muy positiva que sorprendió a la mayoría de los analistas y a la totalidad de los encuestadores. Así que o bien hay una suerte de medida de cautela en los resultados de encuestas publicados en la noche de ayer, o bien estaríamos todos prestos a recibir una sorpresa aún mayor. Muchísimas gracias, Oscar Guardiola, por acompañarnos. Un placer. Bueno, vamos a una breve pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Por su sintonía, seremos que hagan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora ejecutiva, Fernanda Espinaza, nuestra productora también, Melissa Obaica, nuestro director técnico, Mario González, Henry Guevara y Marco Granda, y por último, nuestro editor, Anderson Simanca. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!